¡Uh! 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 Hay una fiesta en el cementerio Que oscuro y raro se ve todo esto Hay mucha gente que nos mira raro Creo vinimos al lugar equivocado Hace cien años que se hace esto Llamada la fiesta del cementerio Allá por el año 1822 Una orquesta desapareció ¡Oh! Mi amor No sé Si hoy yo vuelvo Así que Que no Me pase al cementerio Por mí Mi amor Ellos me quieren a mí Ahora vivo en el cementerio Para los gusanos soy su alimento Mi piel se parte mi pero va cayendo No tengo frío ni calor en el cuerpo Antes quería solo chinchunini Ahora quiero solo ser heredón Ahora vivo en el cementerio Aún te extraño y también te quiero Pero mi amor No sé Pero mi amor Si hoy yo vuelvo Así que No Vengas al cementerio Por mí Mi amor Ellos me quieren a mí Mi amor No sé Si hoy yo vuelvo Así que No Vengas al cementerio Por mí Mi amor Si hoy Me quieren a mí A mí A mí A mí A mí A mí